Yo no conocía cómo era una polimiaja aromática, entonces fui a leer. Y ya tenía unos criterios antiguos de los 80, pero ya las dos sociedades, la EULAR y la Americana de Arneumatología, ya se han unido para tener criterios ya específicos y sensibles. Son del 2012, están de libre acceso. ¿Cuáles son? Bien, obviamente el primer criterio requerido es que sea una paciente mayor de 50 años, que tenga un dolor en hombros bilateral y que tenga BSG o PCR elevados. Entonces a partir de ahí es que yo recién empiezo a buscar estos criterios. ¿Y cómo comenzó la enfermedad de la paciente? Comenzó con un dolor en cuello y un dolor en hombros. Es 65 años y tiene BSG y PCR anormales. Entonces, ¿tiene rigidez matutina? Sí tiene. ¿Tiene dolor en cadera? Sí, comenzó también con un dolor de cadera derecha, pero obviamente al pasar la enfermedad era bilateral. ¿Tiene ausencia de factor lema de anti-CCP? Sí. ¿Tiene ausencia de otras articulaciones comprometidas? No, acá sí está comprometida muchas articulaciones, ¿no? Entonces tiene 2, 1, 5. Estos son criterios con ultrasonido, pero también hay criterios, perdón, sin ultrasonido, estos también hay criterios con ultrasonido. Estos criterios sin ultrasonido tienen buena sensibilidad, pero la especificidad también es baja. Para usar solo los criterios clínicos necesitamos 4, 5 cumplirían, ¿no? Pero igual, ¿no? Con el tema del artritis reumatoide, ¿no? La especificidad todavía es baja. En la ecografía, esto sí es más específico de, y ya está demostrado en varios estudios, de polimedia reumática versus artritis reumatoide versus otras patologías que son similares. ¿Qué se encuentra? Se encuentra sinovitis de cadera o bursitis trocantérica o bursitis subdetoidea o tenosinovitis de bíceps. Y esto aumenta la especificidad más del 90%. Entonces, esta es una ecografía normal de bíceps. Este es un paciente que tiene musculatura adecuada, joven. Estos son los músculos, el deltoides, los músculos del hombro. Y este es el tendón del bíceps. Normalmente se debe ver así. Como una capa fibrosa, ¿no? Como una cuerda fibrosa. Entonces, ¿la paciente cómo tenía su tendón del bíceps? Acuérdense la imagen, ¿no? Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal. El corte transversal, acá llama la atención esto, ¿no? Y poensidad en ecografía es líquido o grasa. En el contexto de esta paciente sería líquido, ¿no? O inflamación. Y este es el tendón, ¿no? Desde acá hasta acá. Y acá inclusive se divide. Entonces, acá se ve el patrón fibroso, pero acá ya no. Acá ya se ve un patrón hipoecogénico. Entonces, esto es inflamación. Entonces, la paciente tiene tenosinobitis de bíceps izquierdo. En el derecho también tiene, no lo pongo acá por tema de tiempo, pero era mayor en el izquierdo. Y esto es el hombro. Esto es, para que vean, a veces en foto no se visualiza bien porque tienen que verla. Esto es el húmero. Esto es los músculos del hombro, el deltoides. Y esto es, nuevamente, hipoecogénico. Esto es líquido, ¿no? Y tenía en los dos hombros, ¿no? Entonces, este es, nuevamente, ¿no? Este es el húmero y este es el deltoides. Y todo esto era, este es del hombro derecho. Y este es del hombro izquierdo, ¿no? Todo esto es líquido. Con contenido hipoecogénico, inclusive adentro, ¿no? Entonces, según la medición era 8, casi 8.5 milímetros, ¿no? De separación. Y en el trocánter, o sea, ya tenemos dos, ¿no? Tiene tenosinoitis de bíceps, tiene bursitis subdeltoidea. Y ahora buscamos el trocánter. Para que vean cómo es el trocánter normal. Para que vean un poco la técnica de una ultrasonografía de partes blandas. En este caso, de cadera, ¿no? La zona del trocánter. Esto es el trocánter mayor, ¿no? Y todo esto es músculos, glúteos, todos los que pasan por la cadera. Y estos son tendones, ¿no? Y apenas se debe ver acá una... Un poco de zonas hipoecogénicas. Puede ser líquido, ¿no? Pues igualmente, grávense la imagen. Es un corte transversal. Nuevamente el trocánter. Y los tendones de los músculos glúteos. Y arriba, musculatura, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué tenía la paciente? Para comenzar, no. Tiene atrofia de músculos de esa zona. Este es el trocánter. Y tiene una colección nuevamente hipoecogénica. De casi 12 milímetros de tamaño. Entonces, yendo de nuevo a los criterios de polimialgia reumática. Es una paciente mayor de 50 años. Comienza con una enfermedad de dolor en hombros. Con veces jefes elevados. Tiene rigidez matutina. Tiene dolor en cadera. Con limitación para la movilización. La paciente estaba postrada. Un mes. No podía ni pararse. Ni siquiera. Era CATS-G. Para ser previamente CATS-A, ¿no? Y es lo que más le incomodaba a la paciente, ¿no? Tener que sus hijas. Llevarla al baño. Bañarla. Atenderla para hacer sus necesidades fisiológicas. Porque es una paciente totalmente independiente, ¿no? O era una paciente totalmente independiente. Tiene 5 puntos acá. Y tiene sinovitis de cadera o de trocanter, sí. Un punto. Y tiene bursitis uldectoidea y tenosinovitis de bíceps, sí. Un punto, ¿no? Entonces tiene 7 puntos acá. Entonces, busqué en PADMED polimialgia reumática. Nada más, ¿no? Y en artritis reumatoide, ¿no? Entonces, estos son los resultados que hay de polimialgia reumática. Un poco más de 3.000. Y de artritis reumatoide, 140.000. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide es más frecuente. O al revés, es más infrecuente la polimialgia reumática. Y en LILAX, igual, ¿no? Polimialgia reumática, 54 resultados. Y artritis reumatoide, más de 2.000. Esta es la tasa solamente en una ciudad de Estados Unidos, de incidencia de polimialgia reumática. Del 2.000 a 2014, inclusive sin tener los criterios ultrasonográficos, ¿no? ¿Y qué encontraron? Y ellos parten de los 50 años, ¿no? Va aumentando la tasa de incidencia de 12 a los 50, a 50 a los 60, a 150 y 5, 140. Lo cual hace un total global de 64 pacientes de incidencia por 100.000 habitantes. Y eso, ¿cuánto es? Estos son datos de la última encuesta del INEI, ¿no? O sea, la población adulta mayor es 12% de 31 millones. Entonces, sacando la ley de tres simple, deberíamos tener en el Perú más de 2.000 pacientes con polimialgia reumática. Claro, pueden decir, no, esto es en Estados Unidos. Si bien los únicos reportes antiguos que hay son de Europa, por eso siempre dicen que allá hay más de esto. Como ya he visto acá, ¿no? Hay poca información sobre el tema, ¿no? Lo cual no quiere decir que no exista, ¿no? Esto es en Estados Unidos. Lo único que tenemos que hacer es buscar estos casos de... Simplemente, ¿no? Por ponerse un caso, una artritis reumatoide cero negativa, ¿no? O gente que viene acá con capsulitis de hombro, hombro doloroso, o dolor en cadera por artrosis. Hay muchas excepciones para este cuadro clínico, ¿no? Obviamente, esta paciente llegó, o sea, si se hubiera diagnosticado en enero, no hubiera llegado al estado de incapacidad de octubre, noviembre, ¿no? Y esto es en el Perú, ¿no? Polimialgia reumática, o sea, he puesto ahí, polimialgia reumática Perú, ¿no? Un resultado que ni siquiera es de polimialgia reumática, ¿no? En Pac-Man. Es de... Del cuadro este que vieron, ¿no? De RS3PE, ¿no? Y de artritis reumatoide, 41 resultados. Y esto es de... De Lilacs. El último ha sido que menciona polimialgia reumática en el 92. Pero ni siquiera es de un caso de polimialgia reumática, no es decir, síndrome de hombro doloroso, ¿no? Y dentro del diferencial, obviamente, está mencionado polimialgia reumática. Pero artritis reumatoide, sí hay más, ¿no? Entonces, ¿es porque no hay o es porque no la buscamos? Entonces, si yo diagnostico a una paciente con polimialgia reumática, tratamiento ya está establecido, ¿no? También está en la guía 2015. Tiene una marcada mejoría, ¿no? Inclusive, muchos pacientes le dicen que es como magia, ¿no? El paciente estaba inmóvil en un momento y de repente, en dos o tres días, el paciente ya se puede mover, aunque sea, ¿no? Y con dos imágenes de pernisona. Inclusive, ese dato formaba parte de uno de los criterios antiguos de polimialgia reumática. Una mejoría bastante marcada con corticoides. Y ahora ya se ha probado el uso de metrotexate para ahorrar corticoides. Acá se puede usar un poco más de dosis si hay alto riesgo de recaída. Esta paciente no es que tiene polimialgia reumática desde el octubre del 2018, ¿no? Tiene polimialgia reumática por lo menos desde el 2000, si no es más tiempo. Y en el 2000 tenía poco más de 40 años. Perdón, poco más de 50 años. O alrededor de 50 años, perdón. Y se debe disminuir la dosis en el transcurso de las semanas. Y como ya les dije, el metrotexate es un armador de corticoides. Hasta un gramo en seis meses. Entonces, esta es la paciente al ingreso. ¿Y cómo estuvo tres días después de recibir pernisona? Miren el edema, ¿no? La marcada inflamación, el guardamiento de... Apenas se notan los tendones. Y esta es la mano después, ¿no? Acá ya se nota un poco la curvatura. Se ve la piel, ¿no? La piel con los surcos, ¿no? Que no se veía acá, ¿no? Acá ya la paciente había... Ella tenía dolor 10 sobre 10, ¿no? Antes de iniciarle prenisona, ¿no? Hasta 8 podía variar entre el día, ¿no? Pero tenía 8 a 10. No se levantaba de la cama. Esto... Al tercer día de prenisona ya se podía sentar, ¿no? Ya se podía sentar con ayuda. Impulsándose, perdón. No podía agarrar todavía o hacer puño, Pero ya había bajado el dolor, ¿no? Ella decía 5 a 6 sobre 10. Y no solamente eso, ¿no? La cité a la paciente dos semanas después para hacerle un control de ecografía. Esto es el inicio, ¿no? 11.9 milímetros de... De bursitis trocaterica, ¿no? El día primero. Y 14 días después, 2.3. Y miren la... Ha recuperado masa muscular. Y ha quedado poca inflamación, ¿no? En el hombro. 8.5. Y 14 días después, 4.1. Nuevamente, ha recuperado también masa muscular, ¿no? En 14 días, ¿no? Y ahora la paciente puede hacer eso, ¿no? En 14 días. Una artritis reumatoide no es así generalmente. Y ya puede levantar los brazos. Inclusive, el día nomás que se fue ya de alta, que fue al quinto día de iniciar corticoides, que ya se sorprendía, ¿no? Y estaba muy agradecida por haber pasado tanto tiempo de estar incapacitada por varios médicos, resonancia y... Y era solamente... Ojo, ¿no? Le habían dado 10 miligramos de prenisone y no había mejorado, ¿no? Pues la dosis es un poquito más alta, ¿no? Hasta 20. Nosotros le dimos inicialmente 10, no mejoró efectivamente. Al día siguiente nomás iniciamos 20, mejoró un poco y le iniciamos 30 al tercer día, ¿no? Y después del tercer día, mejor dicho, es que se logró esa mejoría, ¿no? ¿Qué mensajes quiero que se lleven, no? Ahora, también acá tienen que leer ustedes más adicional sobre el tema, ¿no? Y buscarlo, ¿no? Obviamente, si no lo piensan, van a seguir diagnosticando artrosis, artrosis a todo el mundo, ¿no? O por lo menos a las personas mayores de 50 años. Entonces, una polimia germática sí debe pensarse una paciente mayor de 50 años con marcadores inflamatorios elevados. Generalmente, el dolor comienza así. Normalmente, si preguntan o ven a la paciente con una poliartritis ya marcada y no preguntan a lo anterior o cómo comenzó, no van a llegar al diagnóstico, ¿no? Van a decir que esto es una poliartritis nada más y van a seguir metiendo esto como artritis seronegativa, ¿no? Dolor de hombros, cuello y cadera, ¿no? Y ya está descrito, ¿no? En bastante porcentaje hay sinovitis. O sea, sí hay artritis en la polimia germática. Y ya hay criterios diagnósticos, pues, ¿no? Acá no es inventar nada. Simplemente aplicar, bueno, tener el caso problema, sospecharlo y aplicar los criterios. Cumple o no cumple, ¿no? Pero hay que usar, ¿no? Lo que tenemos ya, todos los paviones tienen ecógrafo, ¿no? Ya más de un año, o de octubre del año pasado. Pero, bueno, ya depende de ustedes si tienen tiempo y tienen las ganas de hacer ecografía a todos sus pacientes. Pero por lo menos a los que ameriten, ¿no? A los que ameriten que haya duda diagnóstica, etcétera, etcétera, agarran el ecógrafo, ¿no? Y en particular, si sospechamos un caso de polimia germática, buscar bursitis trocanterica, tenosimusinobitis de bíceps y bursitis suldeitoidea. Y si diagnostican, tratar con prenisón y metrotexate. Gracias. ¡Gracias!